Ariadne Díaz anunció hace unos meses su retiro temporal de la actuación porque quería dedicarse de tiempo completo a su hijo, pero afirmó que luego volvería a la pantalla chica. Ahora, tras el término de su exclusividad con la empresa mexicana Televisa, la vida de la actriz ha dado otro giro, pues ha tomado una decisión importante, ya no hará más telenovelas, al menos en un futuro cercano, pues quiere darle otro rumbo a su carrera. No me van a ver en telenovelas, eso sí se los aseguro, pronto no. Quiero hacer cosas distintas. Llevo 14 años haciendo telenovelas y las amo, y estoy muy orgullosa de todo lo que hice, y mis fans me conocen justamente por las telenovelas, pero esto es para mí. Quiero hacer series, quiero hacer películas, quiero hacer teatro. No me importa que me vea poquita gente, pero quiero hacer cosas que me reten, que me den nervios, que me den emoción, que tenga que estudiar, que me sienta nueva otra vez en ellas, como que no sepa cómo se hacen y reaprender muchas cosas, explicó Ariadne en una reciente transmisión en vivo que realizó a través de Instagram. Pagonista de telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo, y La mujer del vendaval añadió que también desea seguirse preparando. Quiero estudiar muchas cosas que antes no tenía tiempo. Quiero volver a estudiar actuación, quiero regresar al ballet, quiero estudiar canto, quiero hacer improvisación, quiero hacer teatro, quiero hacer muchas cosas que antes no tuve oportunidad. La verdad es que a mí me dio mucho gusto como acabar este ciclo que tenía con Televisa, porque hay muchas cosas que quería hacer y no tenía el tiempo, y ahora es un muy buen momento para retomar todas esas cosas, señaló. Luego de que te contáramos que Televisa le retiró su contrato de exclusividad a Ariadne Díaz, nos enteramos de que la guapa actriz busca incursionar en el mundo de la producción. En una de esas te doy la sorpresa que la próxima vez que sepas de mí no sea como actriz sino como escritora o productora. Es de mencionar que previo a esta declaración, Ariadne hizo casting para la segunda temporada de La Doña, en Telemundo y se quedó, pero después de reflexionar un poco decidió retirarse de las telenovelas. Decidí no tomarlo porque iba en la línea de lo que he hecho estos años, lo agradezco pero quiero hacer teatro pero nada comercial, quiero hacer un teatro que me dé nervio y meterme a estudiar guionismo, actuación. Cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, si bien vas haciendo tablas, también es cierto que uno se vicia, y entonces hay cosas que ya no te sorprenden y yo quiero aprender mucho. Fue ser honesta conmigo y regalarme la oportunidad de ver que me encuentro, señaló la guapa actriz en un video de Instagram.